¿Quién no tiene un hijo, un nieto o incluso un marido jugando al fútbol? Aquí en Aragón, de hecho, somos la comunidad más futbolera de España, según el Consejo Superior de Deportes. Para que el balón ruede todos los fines de semana, ven implicadas más de 60.000 personas. Más de 60.000 aquí en Aragón. El 99% del fútbol español es un fútbol aficionado. El pequeño juega en primera vez a mí, tiene 8 años. El mediano juega en Alevín precedente. Uno entrena miércoles y viernes y el otro martes y jueves, con lo cual es todos los días. Equipamiento de invierno, de verano, de jugar, de entrenar, la cuota del club, ¿cuánto nos cuesta el fútbol base al año? Sobre 160 euros puede ser 140, puede ser 200, depende de la marca. Estas pineras, concretamente, las vendemos a 38 euros. Suelen cobrar los 300, 370 por crío y por temporada. De nuevo a Zaragoza y volver cuatro días a la semana. Es lo que hace Javier para que sus hijos jueguen al fútbol. Es un gasto total, pues en lo que es gasolina, desplazamientos, los días de partido antes tienes que quedar a comer porque juega un partido uno por la mañana y el otro por la tarde. La afición por el fútbol no entiende de edad y se impone a madrugones y lesiones. ¿Qué tal, Pablico? Hay que hacer deporte y luego después las cenas, que las cenas son muy importantes. Hacemos una cena al mes y nos vamos de juerga, pues todo el equipo. Uno, dos, tres, 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 tres. Esta noche, en unidad móvil, esto también es fútbol. El sábado por la mañana es el día por excelencia del fútbol base. Se calcula que en Aragón juegan aproximadamente unos 20.000 niños y jóvenes. Víctor tiene tres hijos, los tres tienen hoy partido, los tres juegan en campos diferentes y a horas diferentes. Bueno chicos, vengas, ¿habéis revisado las mochilas ya y termináis? Sí. Pues venga, cerrarlas que nos tenemos que ir ya. Vamos pues. Son las 10 y media de la mañana y estamos saliendo de casa. Hay otros días que a las 8 hay que estar ya en el campo. Hoy vamos a ir primero a dejar a uno en un partido, luego iremos a dejar al resto, al mayor en el rugby, al otro en otro partido. El mayor al rugby y estos dos a fútbol. El pequeño juega en primera Benjamín, tiene 8 años. El mediano juega en Alemín precedente. El mediano juega en el campo de Santo Domingo Juventud. Y el pequeño juega en el equipo de casa, en el Ben Cortés Junquera. Se preparan las mochilas, las dejamos ya normalmente preparadas en la noche de antes. ¿Cuánto tiempo te queda para llegar al primer campo? Yo calculo que en menos de media hora estoy ahí, debería estar ahí, a las 11 tenemos que estar. Solo hace falta que baje Marco. ¿Las mochilas dónde están? En el maletero. O sea, que este es el que dejas solo. Este es el que dejamos ahora aquí solo, luego voy a ver cómo lo recojo. ¿No lo sabes todavía cómo lo vas a recoger luego? No, ya, algún padre me lo subirá a algún lado. ¿Qué tal estás? ¿Estás nervioso por el partido o no? ¿Eh? Un poco. Venga, ánimo, ¿eh? ¿Ya eres famoso? ¡Hasta luego! ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, cuando acabe el partido, si puedes, me lo lleváis a... Te lo llevo allí y hacemos el intercambio. Si no, que se queda a comer en casa, si tenéis mucho follón y tal. Vale. Lo que quieras. Venga. Ya hablamos, sino por teléfono. De acuerdo, venga, que vaya bien. Hasta luego. ¡Hasta luego! Santo Domingo Juventud, los de naranja, Hernán Cortés, los de azul oscuro. por cierto además de psicólogo eres padre efectivamente tu crío está aquí jugando está jugando aquí en la portería lo cual tiene bastante mérito para esta edad meterles en una portería de fútbol grande en el mismo equipo que el tuyo está marco que está suele jugar en el centro del campo número 23 además van a clase juntos y entonces se nota la comprenetración cuando los chavales también comparten ámbito escolar y luego son amigos dentro y fuera del colegio y deporte es un complemento magnífico tú eres el psicólogo del equipo de oscuro del hernán cortés bueno el trabajo del psicólogo es para todo el club y aquí hay categorías que van desde los 5 o 6 años hasta los 16 17 lamentablemente los problemas en estas edades suelen estar más al lado externo de la línea de cal pero sí que hay algunos problemas a veces de integración de competitividad y luego los que vienen añadidos de la tensión de un partido de fútbol en el que hay niños que a veces duermen mal la noche anterior hay un dato mendi que vosotros habéis hecho público como psicólogos especialistas en el deporte en más del 90% de los partidos de fútbol de este nivel se producen con víctimas violentas la violencia es muy amplia verbal pero hay también escenas de los adultos la clave es que sepan que cuando se entra en un recinto deportivo no es mucho más diferente de cuando estamos en un recinto escolar y hay mucha gente que aparca su educación y que luego salen y se comportan de forma mucho más normal es curioso el campo de fútbol de esta forma de alguna forma si el deporte nos ha enseñado nos ha mal enseñado que las reglas cambian son casos aislados pero no yo creo que es un problema de educación y de cultura en la televisión de todos los partidos de mayores conductas violentas como la posesión la competitividad es bueno no se trata de enseñar al niño a ganar o a perder sino a competir porque si compites con alguien mejor será incluso natural que puedas perder pero esta competitividad cuando se convierte en exclusión y la competitividad es exclusiva es exclusiva con respecto a mis compañeros de equipo porque yo soy o quiero ser mejor y los adultos lo vemos así si mi niño debe ser mejor y debe jugar en otro equipo más minutos en otra posición ascender para que lo fixe un equipo mejor utilizamos lo que se llama en psicología el doctor shopping que es irlos enseñando de club en club hasta ver cuál juega en qué equipo juega y dónde lo pueden ver distribuyendo por diferentes campos a lo largo de varios años seguidos eso es un error educativo deportivo pero entonces el error está en los padres los padres y madres a veces les tiran lo que es el deporte competición modelo negocio y se creen que de aquí a dos años ya tienen que estar jugando en equipos de ámbito casi profesional de su ciudad nadie va a tener una estrella a los 8 o 10 años y va a ser una parte infinitesimal aquel jugador que pueda llegar a jugar en una división semiprofesional de hecho incluso vuestra asociación ha presentado un informe pidiendo esto a las cortes de aragón efectivamente nosotros queremos que las instituciones también tienen una responsabilidad la propia federación hay medidas que se pueden implementar en el fútbol cuando hay un empate entre equipos para ver quién asciende quién desciende qué se toma en la clasificación quién ha metido más goles o menos goles nosotros proponemos una medida muy sencilla que se premia al equipo que tenga menos tarjetas en caso de empate medidas como esa instaurar por ejemplo la tarjeta verde que los árbitros puedan premiar y satisfacer esas buenas conductas dentro del terreno del juego creo que es fundamental la clave es tener un modelo que integre lo que nosotros decimos desde la psicología las cuatro C's la casa la calle el colegio y el club Manuel hay algún campo de fútbol incluso en estas categorías que no tenga bar por aquí ninguno por aquí ninguno todos tienen bar todas estas acciones deportivas lo exploto yo vamos una cosa que lo explotamos aquí la familia ahora está un poquito más tranquila la cosa porque están jugando pero es que hace unos minutos esto estaba a tope y claro en el descanso la gente viene a refrescarse no sabe todos los días todos los días toda la tarde para los entrenamientos a los padres y tal y luego el fin de semana para los partidos el fin de semana si queda en nación date cuenta que están los conjuntos de aquí del club para los que viene a jugar o si fuera hay mucha gente más almuerzos porque la gente madruga y le apetez a almorzar se venden bebidas alcohólicas no lo que viene alcohólicas y lo que es el bebida alcohólicas y de tal funciona la cosa bien la gente se está a gusto el fútbol es así está para vivir para poner en marcha los más de 30.000 partidos que se disputan al año en aragón se necesita mucho trabajo y aquí en los campos de la federación por ejemplo no descansan ningún día si te digo las horas que hago aquí ni te imaginas vengo todos los días mañana y tarde desde el lunes hasta el domingo por la tarde me lo guardo para mi mujer para pasear podéis entrar con la fútboleta hasta la puerta allí en la esquina esa son traseras de estas para las zonas mixtas yo creo cuántos campos tenéis aquí tenemos seis campos de fútbol 11 dos de fútbol 7 y dos de fútbol 5 esa máquina lo que hace es hace limpieza levanta levanta el pelo y el caucho y lo vuelve a dejar otra vez un campo como como muy barato puede salir alrededor de 160 170 mil euros y aquí tenemos fútbol 11 y fútbol 7 no sé lo demás club yo le di un cuadrante de los vestuarios ella controla con los horarios controla las zonas tenemos de fin de semana tenemos dos señores de limpieza porque este sábado ya si empiezan muchas categorías igual tenemos horarios de 40 45 partidos pintar que estáis continuamente pintando continuamente pinta hay mucho mucho es todo esto hierro todos los campos están vallados así llaves de vestuarios tenéis unas cuantas no te puedo decir que igual tenemos más de mil llaves nuestra recepción por decirlo de alguna manera y aquí controlamos todas las llaves ves ahora ya están todas las llaves aquí con nuestro cuadrante aquí todos los entrenamientos de la semana está prácticamente todo lleno prácticamente una una codera que no sé qué tenemos medias algunas botas oye que me he olvidado la botana toma te dejo una cosa tenéis aquí de todos los tenemos de todo hasta botiquín aquí oye toma llévatelo devuélvelo y sobre todo petos importantes porque hay fines de semana que vienen cuatro o cinco y que pues cuando ahí tenemos de federación me mandan material y aquí guardamos para ir dejándoselo a los equipos claro esto no es como el fútbol de élite aquí os apoyáis unos a otros los equipos se ayudan eso sí sí o un día viene a un oye pero mira me ha pasado esto ven un equipo más mira pues ahí tengo un hueco metete allí no pasa nada es un deporte más sano este que el de primera división yo creo que sí y no hay dinero por medio nos gusta el fútbol base sobre todo a mí de estar aquí con gente con chavales críos que tienen pepe deja un balón tengo balones por aquí toma devuélveme luego luego viene me buscan chicos con seis años pepe toma el balón y verles ya con esa ilusión con esa ilusión a mí la verdad es que me llena así aquí tenemos la atención al público de cuando vienen a presentar licencias o vienen a consultar cualquier tema cuánta gente trabaja aquí en la federación pues aproximadamente 14 personas para que el balón ruede todos los fines de semana están implicadas más de 60 mil personas más de 60 mil aquí en aragón y estoy incluyendo las licencias federativas soy jugador entrenador delegado de todo de los espartanos del fin del 99% del fútbol español es un fútbol aficionado el 1% es el profesional y el profesional mueve miles de millones y el aficionado pues mueve muy poco dinero te toca venir aquí hacer las gestiones todo el mundo tiene ganas de jugar pero nadie tiene la obligación de hacer nada y tú lo haces por amor al arte te pagan algo no no nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro para echar una mano a los chavales del pueblo y tal y la verdad es que estamos muy contentos cuánto paga un equipo por ejemplo un equipo que no tenga nada que no tenga terreno de juego para poder jugar yo calculo que unos 1200 o 1300 euros puede hacerlo lo que es el equipaje lo que son los arbitrajes y lo que es el terreno de juego si hay algún problema durante el fin de semana si se viene aquí agresiones es un poco trabajo de todo el mundo no solamente nuestro sino que los propios clubs que están organizando ese partido cuando tiene un incidente pues intenta que las fuerzas de seguridad dentro de sus posibilidades pueden estar allí te compensa o no lo que más me compensa es la evolución de cada uno a nivel personal eso me encanta y sobre todo chavales jóvenes y lo más importante es ver como poco a poco con los valores del deporte van cogiendo una personalidad diferente como financéis todo esto ellos pagan algo pues el año pasado me tocó poner 1800 euros o sea no te creas de tu bolsillo si me tocó poner porque son gente que mucha no puede y otra paga lo mínimo el año pasado quedamos los últimos en tercera regional y ganar o perder ya no tenía importancia lo que tenía importancia era la experiencia que estaban viviendo y lo bien que estaban pasando venga hasta luego hasta luego adiós esto es un maratón oye javier cuántas veces a la semana hacen la bolsa de fútbol tus hijos pues en total cuatro días tres de entrenamiento y uno de partido hoy les ha gustado siempre fútbol si se ha sido muy futboleros y ahí está jorge con el que casillas en ibiza cuando tendría y jorge tres años y tiene con más jugadores y rodrigo todavía ha sido más futbolero que el mayor que es un super crack oye tú de que juegas jorge delantero te gusta si vosotros no jugáis en ningún equipo de huesca vosotros jugáis en el amistad en zaragoza correcto está en una temporada y no había un club más cerca si había más cerca lo que pasa que a través del entrenador de la amistad de la categoría de jorge es javi benito pues nos llamó estuvo entrenando con ellos les pareció bien a nosotros también entonces la temporada pasada pues ya estuvimos en zaragoza y la verdad es que muy a gusto y es otra historia no tiene nada que ver con la competición en huesca la temporada anterior era era una competición muy exigente que teóricamente en huesca no la tenía entonces pues además en un club como la amistad que la verdad es de los pioneros en cuanto a clubes de fútbol base y el resto de equipación aquí vale venga ya tienen práctica haciéndose el equipo bastante bastante tantos días pues al final les acostumbraremos cuántos años tienen rodrigo tiene 7 y jorge tiene 15 y la temporada pasada aprovechando que el mayor jugaba con ellos pues también empezó a entrenar rodrigo en la escuela oye y vosotros cómo lleváis el que estén yendo y viniendo a zaragoza permanentemente con mucho trabajo hija trabajo y sacrificio sí porque como trabajamos los dos pues hombre cuesta cuesta estamos entre huesca y jaca y pues nos tenemos que desplazar muchas veces hasta desde jaca entonces pues bueno sacrificio pero por ellos todo y normalmente los martes voy a los entrenamientos y algún partido que otros y claro sí 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 coge la mochila rodrigo vámonos y la bolsa de la mieleta debo para afuera oye cuánto rato tenéis ahora hasta zaragoza pues desde aquí hasta husley bol que es donde entrenan cuánto 40 minutos se lo sabe de memoria o sea que ya lo tiene claro oye al final en gasolina también es una apuesta es un gasto total en pues en lo que es gasolina desplazamientos pues hay meriendas almuerzos y los días de partidos se quedan a comer porque juega un partido uno por la mañana el otro por la tarde entonces pues pues hombre son cuatro días a la semana que el gasto pues quieras o no es considerable al final del mes pero todo por el sacrificio de los enanos el partido del otro día se nos escapó la victoria bueno hicisteis un buen partido y tú rodrigo también ¿cuánto ganasteis? ay pobres 11-0 pobrecicos a ver entrena rodrigo rápido que llegas tarde venga venga la merienda ya la cogeremos luego este te lo cojo para luego ¿vale? bueno de unas cosas y otras al final pasáis unas 8 horas a la semana en el coche desplazándoos al final haces más de 8 y 10 y 12 horas a la semana oye ¿a qué te dedicas? bueno nosotros tenemos unas empresas que se dedican, concretamente la de mi mujer se dedica al sector inmobiliario y yo me dedico a las reformas, decoración, interiores y algo de publicidad también y así conseguís también compaginar la vorágine de los horarios del fútbol con el trabajo afortunadamente gracias a eso pues nos podemos organizar venga campeón, tira hacemos dos filas ahí, venga daos prisa os juntáis también vosotros los padres aquí pasamos las tardes de martes y viernes y los sábados los partíbicos los niños que nos encanta además ¿verdad? animamos un montón hemos hecho cuadrilla aquí, somos las chirly, las que animamos a los chicos bien, muy bien todo por ellos les gusta mucho a los chicos y a nosotros nos encanta sufrimos, somos las sufridoras mamás sufridoras y papás aquí venimos toda la familia a ver a los niños claro ¿qué ambiente hay aquí entre los padres mientras esperáis? sí, nos llevamos todos muy bien con el cadete que es el equipo de Jorge como hay algún entrenamiento que nos pilla muy tarde pues ya nos juntamos y cenamos aquí porque claro, acabamos el entrenamiento a las 10 y media de la noche pues traemos cada uno lo que nos apetece nos juntamos y cenamos el ambiente es muy bueno ¿qué crees que les puede aportar? yo creo que es un complemento muy bueno a nivel educativo sobre todo si ganan o pierden da un poco igual o no al final pues es lo que es una competición nació con la pelota en el pie, Rodrigo, es una pasada me encanta, es que no se cansa toca rápido eso y sigue atrás bien, bien venga, está bien ¡eh! ¡eh! ¡hola, quita! así lo voy a traer al portero ¡la pega una patada al portero! ellos intentan siempre hacer un fútbol individual y lo que nosotros intentamos es que empiece a ser colectivo porque lo que ellos vienen mío, mío, mío para mí, para mí y hay que intentar que empiecen ya a tocar el balón con el compañero y buscar al compañero hay que inculcarles de que siempre estén ayudando al compañero y que lo que el fútbol se supone que tenemos que hacer es un fútbol más puro con niños posiblemente menos competitivo en un momento dado sí hombre realmente tendría que ser así pero están los padres hay muchos factores que cambia eso aquí estamos para enseñarles ya tendrán tiempo para competir oye, y es difícil con niños tan chiquitines inculcarles hombre es... hay que tener paciencia hay que tener paciencia acaba uno y empieza el otro justo aquí simultáneamente bueno, Begoña, traes la merienda la merienda, hija de los dos ahora, ¿qué merienda el pequeño? ¿qué bebida quieres? hazte lo que quieras esto el bocadillo chiquitín ¿eh? oye, luego caerán redondos cuando lleguen a casa bueno, que aún tienen guerra, ¿eh? pero cállate que cuando llegamos a casa pues eso ducha cena y de todo o sea que os presento a Carlos es el padre de Héctor y vienen de la Almunia o sea que también kilómetros arriba y abajo para que el chico juegue al fútbol correcto para que esté contento y orgullosos todo el mundo en mi pueblo también hay equipos pero bueno pues no sé a veces pues porque está ni interesa por ti y al chico le hace ilusión y bueno pues siempre quieres a lo mejor en teoría pues intentar que tenga más competencia y mejor ir un poco más a priori bueno ¿alguno cree que le va a poder llegar a jubilar a alguno de estos chavales? Yo creo que dentro de unos años puedes venir a preguntarnos Ya te digo que no Ya te digo que no Son entrenamientos ya muy intensivos Esto ya es competición pura y dura Son casi las 8 de la tarde ¿Todavía no os vais a ir? No, no Todavía nos queda media horita más Mientras que se duchan nos vamos de aquí sobre las 9 Muy bien ¿Y mañana a qué hora tenéis que volver a venir para el partido? Pues mañana tenemos que estar aquí para el partido de Rodrigo a las 10 menos cuarto porque juega media hora después O sea, tocar chufa y volver otra vez Sí, prácticamente descansar un poco y venir Y después de Rodrigo pues pasaremos aquí la mañana porque a las 4 y media tenemos el partido de Jorge o sea que el día completo Uno más Pues nada Que os vaya muy bien Venga, muchas gracias A vosotros Adiós Hasta luego Buenas tardes Pepe y Paco dos de los socios de esta tienda PlaySport que creo que viste a casi todo el fútbol va a ser menos de buena parte de Aragón ¿Es así? Sí, sí, así es De 4 a 5 mil niños estamos vistiendo actualmente Jugadores que incluso están en la elite que cuando eran niños los hemos vestido Andal Herrera por ejemplo Zapater El de los últimos más conocidos Vallejo cuando estaba en el Oliver ¿Qué necesita ahora mismo un niño o una niña que empiece en el fútbol? Esto sería la parca por ejemplo Para el equipamiento más de invierno Sí Que es a lo que vamos de ahora Y luego sería el chándal que aquí lo tienes expuesto por ejemplo Chándal completo La mochila ¿Vale? Y luego pues hablamos del polo su correspondiente bermuda Esto sería para ella los partidos ¿No? Pues como un equipo profesional prácticamente Todo, exacto El de jugar el equipo de entrenar Sí Y luego ya la camiseta de entreno con su pantalón de entrenamiento y la sudadera para el invierno y el pantalón largo para entrenar de invierno ¿Cuánto costaría el equipo completo ahora? ¿Una media? Más o menos Una media sobre 160 euros puede ser 140 puede ser 200 depende de la marca ¿Eso sin contar las botas o contando las botas? No, sin contar las botas ¿Te gustan mucho, mucho? Las tengo pero ahora estoy mirando entre estas pero sin tacos Las tienes pero ahora igual te gustan más estas ¿Y esas botas ¿Por qué te gustan tanto? A ver Porque las lleva un jugador de Manchester City que me gusta Hombre, son chulas pero las que estabas mirando entonces las que tienes Esas son las que tengo ahora ¿Y de quién son? ¿Quién las lleva? Messi Las lleva Messi ¿En qué equipo juegas? En el Ranillas ¿En el Ranillas? ¿Y de qué posición? De medio centro ¿Qué tal? ¿Va a empezar bien la temporada? Sí, fuerte ¿Fuerte? La temporada pasada con estas me dio 5 goles O sea has tenido casi todas esas te han ido bien, ¿no? Esas son las de Cristiano Ronaldo Sí Bueno, pues oye ¿Tus padres qué te dicen de cambiarte de botas? A lo mejor me las podrían coger A lo mejor O sea que ¿Por qué como me las acabo de coger? ¿Son muy caras o qué? 60 60 Bueno ¿Y tienes algo ahorrado? Bueno Bueno Pues yo creo que si te portas bien y eso igual caen, ¿no? Sí Tú pones cara así de Por favor Aquí vendéis muchas espinilleras también personalizadas quizá ahora como lo último Sí Eso fue también una idea que nos surgió y lo cierto es que está haciendo mucho éxito que la verdad que quedan preciosas porque sale la foto que ellos quieren elegir ¿Cuánto valen unas espinilleras? Estas espinilleras concretamente las vendemos a 38 euros ¿Y desde qué edades se equipan aquí los futbolistas? Las categorías serían escuela pre-Benjamín Benjamín Alevín infantil cadete y juvenil Así que tienes desde esos chiquitines hasta el fútbol base hasta regional que ya pues bueno pueden tener ya sí a partir de 18 años el 19 ya son regionales Hola ¿qué tal? Buenas tardes Con las manos en la masa te pillamos ¿Esta es una camiseta de un club? De un club ¿Y cuántas de estas puedes llegar a hacer estos días, Juan? Pues estamos haciendo 14, 15 Claro, cada una te puede llevar media hora un cual una hora según depende de si hay que poner el número o sea si hay que poner el nombre escudos depende de cada equipación tardas un poco más un poco menos Por ejemplo acaba de terminar de hacer una equipación que esta es pero fíjate Entonces van a empezar a llegar este sábado y le hemos preparado pues eso la equipación ya con su nombre y su número que ha elegido Mañana estrenamos esta camiseta Perfecto Le damos suerte a este 17 y que meta muchos goles A ver si mete goles Que se dedique uno Eso es A ver esas botas rosas ¿Para quién son? Para mí ¿Para ti? ¿De qué juegas? ¿De qué posición? De defensa ¿Y dónde? En los Molinas ¿Sí? ¿Estas son las que más te gustan? De momento sí Como normalmente son así de esas amarillas rojas, azules un poco más de chicazo me gustan estas ¿Estas de chica? Que ya es hora de que se vean cosas de chica Sí Sí, por aquí hemos visto pasar mucha gente muchos que como ha comentado Pepe antes que han llegado han pasado muchos futbolistas profesionales desde pequeños Lo importante yo siempre lo comento a los padres que el crío se divierta en el momento que un crío no se divierte es como una obligación llamar y sobre todo el aprendizaje de los valores que tiene el deporte ¿No? Yo los comparo un poco como es la vida real ¿No? El sacrificarte entrenar ganas pierdes el compañerismo al final es lo que te queda Pues nos quedamos con ese mensaje Paco y que vaya fenomenal Gracias a vosotros Hasta luego Adiós Una de las modalidades con más adeptos es el fútbol laboral que aquí en Aragón nació hace 35 años y cuyas ligas las forman equipos de empresas o de grupos de amigos ¿Qué tal Pablico? Eric Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿De qué empresa sois? Instalaciones Oroel Hicimos un equipo de fútbol y realmente pues es una familia lo que somos ¿Y os juntáis no por jugar al fútbol sino por hacer relación? Hombre hay que hacer deporte y luego después las cenas que las cenas son muy importantes Hacemos una cena al mes y nos vamos de juerga pues todo el equipo ¿Y tú eres el jefe de la empresa o no? No, el jefe de la empresa lo tenemos ahí ¿Ahí él es el jefe? Sí, él es el propietario y jefe ¿Qué tal? ¿Y aquí ejerces de jefe o no? No, aquí de jefe presidente lo he dejado en manos de Carlitos O sea ¿Tú en la empresa qué cargo tienes? Soy administrativo ¿Administrativo? ¿Y aquí en el equipo? Aquí soy el capitán presidente y portero utillero también hago todo ¿Puedo crear un poco de equipo emotivo y luego pues abrir también un poco de ámbito a nivel profesional pues que te conozcan conocer otras empresas siempre viene bien ¿Tú a qué te dedicas en la empresa? ¿Nuestro trabajo con el jefe? Hacemos un poquito de todo reformas instalaciones de gas instalaciones de aire y bien muy bien ¿Y cómo es la experiencia de jugar en el equipo? Bien lo que pasa que lo único que estamos aquí siempre con el jefe y si no le pasamos el balón pues luego a ver si nos va a bajar el sueldo o algo Claro lo paga la empresa lo pagan ellos pegamos en esos aplazos yo creo que me meten hasta las cenas y todo ¿Sí? Sí, sí ¡Uno, dos, tres, goles! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¿Quién suele ganar? ¿DKV o Aroel? Pues lo que ocurre es que yo juego la copa con ellos y la liga con los míos cuando jugamos la liga nos ganan ellos y cuando jugamos la copa gano yo también ¿Tú ganas en los dos equipos? Así está, pañadete más o menos ¿Y qué haces tú en la empresa? ¿Qué te dedicas en DKV? Pues llevo el negocio internacional de la empresa y para la gente que por trabajo y tal no podemos compaginarlo con jugar fines de semana y entrenar y demás por tema de viajes y demás esto es una muy buena opción jugando los lunes Pues la verdad que la gente se comporta de otra manera la verdad que parece que es más sano el deporte laboral con la gente y bueno, aquí viene la gente a hacer un poquito de deporte pues hacer lo que me gusta que es pitar y conocer gente ¿Y sacar algo de dinerillo también? Por supuesto eso también siempre viene mínimo unos 100 euritos al fin de semana más o menos O sea, unos 400 al mes Más o menos ¡Síñigo, encima! ¡Vamos! 43 años 43 y todavía se aguanta Bueno, cada vez hay más chicos jóvenes y cada vez es más complicado pero bueno, sí Yo creo que llegará un día que el fútbol me dejará a mí ¿Sí? Algún día me encontraré con una pierna por el camino me haré algo de gordo y diré pues ya se acabó ¿Qué opina la familia de que jugáis entre semana fútbol? Ella sabe que me gusta y lo entiende, claro ¡Venga! Tuyo, Cristian Tuyo, 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 tuyo ¿Cómo vais? Cansados, cansados ¿Y el resultado? ¿Se puede decir algo? El resultado contentos y felices Mejor nada De momento bueno, de momento podría ir mejor ¿De qué empresa sois? Nosotros trabajamos en Adidas A ver, nuestra empresa fomenta mucho el deporte y sobre todo el deporte entre empleados y es una forma pues de juntarnos gente que igual en la empresa no tenemos laboralmente tanto trato y que nos pues juntamos a jugar al fútbol que nos gusta hacer deporte y a pasar un buen rato un día a la semana Venimos por favor ¿Por cuánto le puede salir a una empresa más o menos participar en la liga? Por unos 1550 euros aproximadamente luego pues hay posibilidad de tema de equipaciones personalización ¡Qué buena! Es una inversión más que un gasto porque estás invirtiendo en el bienestar de tus empleados pues todos se van viendo van compartiendo redes sociales todo hace que la empresa al final mejore en rendimiento Incluso vemos que hay jefes que están pero aquí no actúan de jefes ¿No? Eso es Eso es Es lo bueno que tú en tu empresa al final tienes que estar bajo ese mandato del jefe y aquí todos son uno más Incluso ahí tenemos jefes que son muy paquetes jugando Así que eso sí ¿Qué importancia tiene la cervecita de después? Lo tiene todo la cervecita las cenas las quedadas luego cuando nos vamos después es realmente todo lo importante de juntarnos de jugar al fútbol es un poco la excusa Siempre hay un responsable de protocolos y cortejos Por el fútbol Por el fútbol Por la liga de empresas ¡Ojo! ¡Pégale, Pablo! ¿Por qué se da a Huestro? Sí, sí, bueno, animamos un montón somos una de las mejores aficiones Sí, muchas mujeres, ¿eh? Sí, sí en este equipo por lo menos un montón mientras está el partido yo a tope animal además creo que siempre pienso que cuando nos oyen y les animamos pues les va bien ¡Vamos, Juan! Sobre todo disfrutar con los críos y con el fútbol con mucha calma o sea, animo pero tranquilo Sábado por la mañana toda la mañana a tope pero bueno disfrutando un montón como te digo a mí me encanta no sé qué haría ya los sábados sin esto ponte barrera ¡Ponte barrera! Ponte a marcar ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, б戰! ¡¡Más! ¡Más! ¿El resultado importa o no? A mí la verdad es que no soy de los que se presionan con el resultado. Han perdido, han perdido. Han jugado muy bien los dos equipos y no se ha podido ganarle. El otro equipo era muy bueno. Bien, muy bien. Sí, en su línea. ¿Alguna anotación que hacerle? No digo reproches. No, yo no. ¿Personáis decir algo después del partido? Que ha jugado muy bien y que da igual el resultado y les intentamos quitar toda la presión. Saben que es mejor ganar, pero nunca han vuelto tristes por haber perdido. Fútbol base, críos pequeños, tenéis a tres. ¿Cuesta mucho dinero que vuestros críos jueguen dos a fútbol, uno a rugby? Cuesta más los del fútbol, suelen cobrar unos 300, 370 por crío y por temporada. La equipación se supone que les dura tres años. Si cambian de equipo, por ejemplo, cambian de equipación también. ¡Árbitro! 22 o 23 equipos solo de un club, el Hernán Cortés. Sí, la verdad que es mucho. 350, 360 futbolistas. Estamos en una comunidad autónoma, Aragón, muy futbolera. En cuanto a ratio licencias por número de habitantes, la que más de España. Hay 30.000 partidos de fútbol base al año. ¿Esto mueve mucho? Mueve mucho papel, mueve mucha gestión. Hay que preparar fichas, fotografías de los chicos, autorizaciones, firmas de padres. Que realmente no se sabe el trabajo de oficina que hay dentro. La diferencia es que los equipos profesionales tienen profesionales al servicio de los clubes, de los cuales cobran unos salarios. Lo hacemos por amor al arte, es absolutamente altruista, voluntario. Yo creo que con una pequeña cantidad, el 3% de lo que mueve el fútbol mundial, yo creo que se pagaría absolutamente todo el fútbol base de España. El fútbol base son siempre las mismas, tenemos que hacer todos encaje de bolillos para poder encajar los gastos. Al final somos club sin ánimos de lucro y que cuando acaba la temporada la caja es cero. El fútbol base yo creo que se trabaja en Aragón, las otras comunidades no las conozco, pero en Aragón se trabaja mucho y bien y yo creo que muy poco recompensado. Buscas personas, educar a las personas a través del fútbol, a través del deporte, de higiene, educación, de comportamiento, compañerismo, buscas todo esto. Al final somos unas escuelas de fútbol, todos los futbolistas profesionales de hoy en día han pasado por un equipo de fútbol base, o sea que algo se está haciendo bien. Si a ti te sale uno muy bueno, ¿cómo puedes sacar un beneficio económico de ese traspaso? En la comunidad de Aragón tenemos un contrato con el Real Zaragoza, que lo tienen la gran mayoría de los clubes de Aragón. Si un jugador sale muy bueno y el Zaragoza lo firma, tienes unos acuerdos económicos muy pequeños en comparación con lo que después ese jugador, si se traspasa del Zaragoza a otro club, se daría. Pero bueno, se compensa, pero yo creo que un chico salta al Zaragoza o triunfa. La ilusión como club es que algo hemos hecho para que ese chico llegue y esa ilusión te llena mucho más que el dinero, porque el dinero económico que puedas reportar es muy pequeño. Uno de los vuestros está jugando ahora mismo en otro campo, este ha terminado, nos falta el del rugby. El del rugby, que ahora cuando terminemos ya iremos a recogerlo y nos traigan al mayor iremos a recogerlo. Y nos quedamos allí a comer. En dios trae el chico, yo creo que aquí. O sea, que la logística está hecha. Sí, más o menos sí. La logística de entre semana, que esa es otra logística también que hay que organizar. Sí, porque entrenan a las 5 y media, salen del colegio a las 5, entonces hay que... Uno entrena miércoles y viernes y el otro martes y jueves, con lo cual es todos los días. Tenemos abuelos, por suerte. ¿Tenéis algo de tiempo libre vosotros? El domingo por la mañana, yo tengo un rato para irme con la bici. Bueno, aquí te los traigo. Me han jugado muy bien. Hombre, me gustan. Ya estamos todos. Los chicos disfrutan y se lo pasan bien, que es lo importante al fin y al cabo. Y sobre todo que hacen amigos fuera de su círculo de colegio. Y sobre todo de cara a que se hagan mayores, que tengan los sábados ocupados y con deporte mucho mejor. El resultado llegará, tranquilo. ¿Estás cansado? Bueno, me han corrido. Estaban ya. Muchas gracias. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Adiós, Pedro. Jorge, ahora mismo va a empezar el entrenamiento de los chavales de categorías inferiores del Real Faragoza. Tú conoces muy bien lo que es estar en ese tipo de fútbol. Sí, bueno, yo empecé a rabiar por un balón y tuvo que ir mi madre corriendo a comprarlo. Eso me dice. Bueno, yo empecé en el Casablanca. Fui a la Amistad. Y de la Amistad, pues ya, en Zaragoza. Empecé aquí en la ciudad deportiva con once añitos, como se dice. En infantil es el primer año y, bueno, pues llegas como si fuese Navidad, es el primer regalo que te dan. Y empiezas con muchísima ilusión, con muchas ganas de ver compañeros nuevos, de esa experiencia tan bonita que es el estar en este gran club. Tú has sido zaragocista siempre. Y lo sigo siendo. Cuando tú entrenabas aquí, en las categorías inferiores, ¿a quiénes veías en el primer equipo? ¿Quién querías ser? ¿Quién era tu ídolo? Bueno, pues estaba Cani, estaba Aymar, estaba Zapater. Había muchos, muchos buenos jugadores que han sido top en, yo creo que en España y mundialmente, por ejemplo, estaba Diego Milito. Los Milito. Los veías pasar por el pasillo y te quedabas mirando así como sorprendido, ¿no? De, pues que los tienes, parece que están lejos, pero a la vez están cerca. Tu padre ha seguido muy intensamente todo tu recorrido y ha hecho fotos, ha hecho vídeos, ha hecho de todo. Sí, mi padre siempre ha estado con la cámara a todos los lados y, sobre todo, con el apoyo de mi madre y él. Al final, estar aquí es gracias a ellos. Vosotros también le habéis visto desde las categorías inferiores hasta ahora. ¿Cómo lo recordáis? A Jorge, ¿eh? Pues él no tenía el físico que tiene ahora, Jorge, mucho menos. Es de los que tuvo el crecimiento un poquito más tardío. Era pequeño, era un poquito regordete, como dijera, un poquito regordete. Era una bolica, pero era una delicia verle jugar. Oye, ahora mismo tenéis un montón de chavales que están esperando también su oportunidad. ¿Cómo está ahora mismo la cantera del Real Zaragoza? Pues yo creo que está en su mejor momento. Se ha abierto una autopista fantástica para el primer equipo. Cualquier chico que aparezca ahora mismo en el Real Zaragoza creo que tiene cerca, entre comillas, porque no es fácil, pero más cerca su sueño. ¿Es más fácil ahora? Es más fácil ahora que antes, sí. ¿Cuántos chavales hay ahora mismo en las categorías inferiores? Pues alrededor de unos 180. ¿Cómo te enteraste de que ibas al primer equipo? ¿Quién te lo dice? Estás en el vestuario y el míster te dice, oye, pues, pombo, a entrenar con el primer equipo. Claro. Dices, caray. Claro, no entrenas con el final, entrenas con el primer equipo y dices, ostras, estar aquí con el primer equipo, con la gente que ves siempre en la Romarega, vas todos los fines a verlos, ostras. Estar en el... Entrenando con ellos es una gran satisfacción. Esos primeros días que subes, que subes a entrenar y, ostras, miras atrás y dices, pues, como que no ha pasado mucho tiempo, pero sí. Y ves que el trabajo bien hecho, pues, al final tiene su recompensa. ¿Él juega en la misma posición que jugabas tú? ¿Te ves en su puerto dentro de unos años o qué? Es muy difícil. Se tienen que dar muchas cosas. Pero, bueno, si estamos aquí es para eso. ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Muy bien, todo. Cada fin de semana en la Romarega, que voy al campo con los críos y sacamos pecho ahí, de tanto canterano y muy contento, claro. A ver si salen más. Es muy nervioso. Van saliendo y saldrán más. Los que estéis saliendo, estáis demostrando que podéis estar. Esa es la mejor carta de presentación. Oye, tú le llevaste en el último año de cadete. Sí, bueno, mi primer año en la ciudad deportiva. Tenía mala leche, se cabreaba mucho. Era muy competitivo. Sí, eso es lo que lo seguirá siendo. Eso es verdad. Cualquier tarea que hiciéramos, cualquier situación, cualquier juego, lo que sea, era muy ganador. Y si la cosa no iba como él quería, él se enfadaba. Al final, Jorge Pombo es el resultado de él mismo, más todas esas experiencias que le hemos ido sumando, o restando, o dividiendo. O sea, que nunca se sabe. Ahora le queda el camino más complicado, que es, lógicamente, seguir creciendo, asentarse, hacerse fuerte. Porque, bueno, al final esto está muy bien, pero hay que rehacer una carrera larga. Y ojalá sea siempre en el Zaragoza y en primera división, es donde seamos todos. Pero claro, para eso, él ya lo sabe, bien, hay que seguir trabajando mucho y día a día, porque aquí en futbol nadie regala nada. Perfecto, pues muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Bueno, Jorge, muchas suertes. Bueno, muchas gracias. Nada, cuídate. Buen pase. Vamos, Carol. Conducción, Adri. Muchos toqueditos al balón. Bien, campeona. Raquel, te he escuchado dar órdenes, son claras, breves, concisas y nada, estribentes. Sí, se suelen portar bien. Son las niñas, pues bueno, son niñas y en el fondo hay días que vienen más alteradas, otros días menos, pero como vienen a lo que les gusta, pues... Tú entrenas actualmente, se puede decir, a dos equipos, dos categorías, ¿no? Sí, categoría infantil, lo que pasa es que en el equipo infantil tenemos un poco de todas las edades. Nos han venido niñas desde ocho años hasta los doce, más o menos, y luego ya estamos con el femenino territorial, que tenemos de los trece a los veinticuatro este año. ¿Hacerlo grande y amarilla? Bien, Paula. Siempre necesitas ayuda, entonces, bueno, en el infantil me ayuda Jara y en este está Adrián. Infantiles, por ejemplo, compites con gente de Huesca y con las chicas, pues nos puede tocar hasta ir a Teruel. No, antes solo había un grupo. Depende de los años, pues unos años había más equipos, otros menos, pero ahora hay dos grupos y la verdad hay que hay más equipos. Sí, sí, nada, no se cobra nada, de hecho hasta se paga muchas veces. Aquí la verdad es que tenemos la suerte de que no tenemos que pagar en el club de momento nada. Lo único que nos cuesta, pues a lo mejor alguna vez que tienes que ir a jugar un amistoso y te cuesta el desplazamiento, pero bueno, el club suele intentar ponernos autobús siempre que puede. ¿Al resto de clubes le ponen autobuses? ¿Al resto de equipos sus clubes? Pues a algunos sí y a otros no. Cristina lleva el número 10 y María es la capitana. Exacto. ¿Pero quién manda más en el equipo? María. Todas, todas. ¿Todas o la capitana? La capitana, la capitana. No, no, somos un equipo y aquí me toca a mí ser capitana, otro ya le toca a ella, así que yo llevo aquí desde 2-5 años, pero en el femenino concretamente esta es la décima temporada. Yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña yo era la única chica de toda la liga, no de mi equipo, de toda la liga. De toda la liga, o sea, jugabas con chicos. Yo jugaba con chicos hasta los 14 años porque no podía jugar con las chicas porque no tenía edad mínima. Es maravilloso poder tener ya tu equipo de chicas desde cría y ya disfrutar del fútbol femenino. Pero esa evolución comparada con el fútbol masculino… Es abismal y la recompensa que tiene económicamente es mínima, donde jugadoras no pueden vivir del fútbol, como los hombres. Ahora últimamente hay mucho más impulso de muchos clubes y por ahí, pero hace falta más impulso. Las chicas realizamos mucho esfuerzo y no se ve recompensado. ¿Portera titular? ¿Hay más porteras por aquí, no de uniformes? En este momento no, porque la otra portera se ha lesionado. ¿Y si te lesionas tú? Pues de momento no hay nadie. Pues se tendría que meter alguna jugadora. ¿Alguna jugadora? ¿Tú te apuntarías, te animarías a hacer deportera? Yo deportera no, yo juego de delantera. Pues yo, por ejemplo, tengo 14 años y soy de las pequeñas. Pues hoy en día aún no hay suficientes fichas como para hacer ligas divididas por edades. Entonces es muy frecuente que en cualquier partido nos podemos encontrar con chicas que no sacan 10 o más años. Yo empecé a jugar a fútbol desde infantil, con los chicos en el recreo. Tres, cuatro años, nada más empezar. Y los chicos siempre me decían, pues tú portera, tú portera. Les costaba mucho marcarme goles y me empezó a gustar. ¿Algún gol en especial? Hace dos años, en la final de la Copa de Aragón. ¿Un título? O sea que ha sido... Bueno, dos. Dos veces la Copa de Aragón. ¿Dos veces la Copa de Aragón? Una liga, un ascenso a segunda división. ¿Y eso lo sabe todo el mundo lo que habéis hecho? No. ¡Venga, de cara, marino! ¡Y me voy! ¡Quiero el cambio! ¡Venga, de cara, marino! Uno se pregunta cómo pueden generar o generan tanto dinero o realmente que se mueve ahí, ¿no? Para que haya tanto dinero en el fútbol masculino. Ahora hay como unas pequeñas iniciativas, ¿no? A las que los clubes grandes les están dando, yo creo, una compensación económica por sacar equipos femeninos. Pero claro, los equipos que llevan, o los clubes que llevan toda la vida apostando por el fútbol femenino siguen igual. Ahora ya se empieza a ver más normal que una chica juegue a fútbol, pero sobre todo que sea algo ya que se instaure como algo muy normal. Y que las chicas le digan a sus padres, quiero ir a jugar a fútbol, y el padre diga, pues te voy a llevar. En el fútbol femenino creo que es más importante estudiar que dedicarte al fútbol en sí. Seguro que hay alguna que quiera llegar a primera, porque siempre hay alguna, ¿no? Que tiene capacidad y cualidades para llegar, pero hay que dedicarse al 100%. Y luego no hay sueldos como para poder vivir el resto de tu vida cuando te retires. Ni en lo máximo del fútbol femenino, claro. No tiene nada que ver con el masculino. Absolutamente nada que ver. Tiene más opciones para elegir. Opciones. Eso sí, tiene muchos más clubs donde elegir por la mujer. Por ejemplo, aquí en Huesca tiene, con 15 años yo creo que tendrá ya 4 o 5 clubs. Aquí es lo que hay, hay una infantil y una territorial. Y es lo que hay, no hay más. El barbastro que está en Nacional te puede llamar y juegas en Segunda División. O el Primesa en Zaragoza que está en Primera División y te llama. Pero eso sí que es complicadísimo. No es como un chico, ¿no? Que a lo mejor un chico puede llegar, si llegan a Segunda B, a Segunda... Y incluso yo creo que un jugador de Segunda ya está cobrando 4 veces más que una chica en Primera División. Hay muchas diferencias entre la parte masculina y la parte femenina de un mismo club como puede ser el vuestro. En cuanto a jugadores, nosotros por ejemplo tenemos 3 equipos de cadete con 60 chavales. Y sin embargo en el equipo femenino, tanto en infantiles como en la territorial, pues estaremos alrededor de 40 como muchos. Estoy hablando de que en un equipo solamente en una categoría masculina hay 60 y tantos. Y en el femenino, en toda la categoría, estarían sobre 40 como más. Nuestra ilusión sería eso, es decir, que chicas con 5 años, 6 años, pudieran venir y decirle, oye, vamos a hacer un equipo. Jugarían con los chicos, es decir, con equipos más pequeños y las chicas ya empezarían a aprender antes. También es que en la base, por ejemplo, en los colegios, las chicas podían jugar a baloncesto, pero no jugaban a fútbol. También es verdad que a lo mejor en un colegio aparecen 3 que quieren jugar a fútbol, tampoco pueden sacar un equipo. Claro, y luego una vez que hay un equipo, sea de chicos o de chicas, lo que hace falta es dinero. Casi tienes que pedir, por favor, que alguien te ponga un sponsor en la camiseta para mirar de compensar un poco. Los costes cada vez son más altos. Sale un jugador bueno, de chicos, los grandes, de cerca, pues tienes convenios, te llaman, no sé qué. En las chicas no pasa eso. Hombre, lo que está muy claro es que las instituciones tienen mucha labor. Estamos hablando de que tenemos que ser todos iguales, tenemos que ser todos iguales. No son iguales. Buenos días chicos, voy a ir tomando asiento. El test es el número 1 que vamos a hacer sobre conceptos básicos del entrenamiento deportivo. Son 10 preguntas, tenéis 20 segundos para responderlas. En clase les dejamos, Kike, a estos alumnos que se preparan para ser entrenador. Nos sentamos y hablamos un poco más de estas enseñanzas. Aquí a este instituto vienen alumnos y alumnas, porque aunque hay menos también hay chicas, que quieren ser entrenadores de fútbol. Eso es. En 12 años empezamos con 6-7 alumnos. Con 6-7 alumnos y hemos tenido algún pico de tener 100 alumnos en un año. Lógicamente cuando, sobre todo esto se mueve por el boca a boca. Es poco conocida todavía estas enseñanzas. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Tienen requisitos de tener 16 años mínimo, tener la titulación de la ESO y luego pasar unas pruebas de acceso, unas pruebas físicas de acceso. Unas pruebas sencillas, si estás en activo no hay ningún problema en superarlas, de condición general y de técnica de fútbol. Son 3 años. Cuando los alumnos superan nivel 1 y nivel 2 tienen el grado medio, la titulación de grado medio, a todos efectos equivalentes a un grado medio de FP. Y además les capacita en nuestro ámbito para entrenar en categorías desde la base, desde los más pequeñitos, hasta la región al preferente. Luego pueden acceder al nivel 3, que sería el grado superior, un técnico deportivo superior, y que además les capacita para entrenar en categoría nacional. La tercera división, segunda B, segunda división y primera división. ¿Qué perfiles de alumnos tenéis? En el turno de la mañana el perfil es de gente más joven. Y por la tarde sí que es verdad que el perfil cambia. Es gente que tiene ya otras obligaciones laborales, familiares, que no les permite venir más que dos tardes a la semana. Y bueno, lógicamente gente más mayor. ¿Todavía no encontráis, Quique, quienes sueñan con ser entrenador de equipo de relumbrón? Claro, hay que ser realista. Y luego todo llegará si tiene que llegar, pero que no es el objetivo final, porque es muy difícil. Es irreal pensar que todos los que consigan el técnico deportivo superior, el técnico deportivo, van a poder vivir del fútbol. Es que no es así. También hay un problema porque todos en casa, a quien le gusta el fútbol, parece que lleva a un entrenador dentro, ¿no? Desde casa es muy fácil decir, pero ¿cómo no se pone ahí el jugador? Sí, pero esto es lo que ven de la sociedad. En el turno de la gente le da demasiada importancia, todo el mundo sabe. Y es un error, es un error. Para eso hay gente que se está formando, sean los que lleven en camino a la formación de sus hijos y de los jugadores. Pero bueno, es algo que queremos cambiar desde aquí, desde Itaca. Buenos días, María José. Buenos días. Estás mirando muy atenta a tus alumnos. Sí. Te parece que estén jugando un partidillo en el recreo, pero no. No, no, no. ¿Están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo ahora? Ellos quieren un objetivo, por ejemplo, el trabajar el juego en equipo. Y entonces ellos se están inventando juegos para que los chicos, cuando sean entrenadores, aprendan a trabajar en equipo. ¿Estás formando a los entrenadores del futuro? Sí. Estas metodologías es para trabajar la estrategia. A ver, es que en el fútbol no todos somos buenos. Hay que trabajar en equipo y eso hay que trabajarlo. Y sobre todo con metodologías como las que están aprendiendo ahora. No pongo simplemente, venga, pases. Sino que estoy haciendo un juego mediante el cual les estoy haciendo pensar que tienen que jugar en equipo. Bueno chicos, ahora hacéis un parón. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido esta primera clase? Pues muy bien. Es muy divertido, ¿no? Venir a aprender fútbol. Por supuesto. ¿Por qué has querido hacer este curso? Bueno, pues yo empecé porque llevo ya dos años como entrenador y bueno, se surgió la oportunidad de estudiar esto y es la idea que llevaba de ser entrenador y surgió la oportunidad de Itaca y es uno de sus estudios muy buenos. ¿Dónde estás entrenando? Estoy entrenando en el estadio en Venecia. ¿Cuál es vuestro sueño? El llegar a las categorías, las primeras categorías, sería bonito. ¿Cómo ves al Zaragoza y al Huesca? Y a todo el mundo le gustaría, yo creo, llevar un equipo así. Gracias. Salud. Salud. ¿Os hace último consejo a todos esos chavales que quieren ser entrenadores de fútbol? Lo importante y de lo que tienen que tener muy claro es que hay entrenadores que pasan más horas durante la semana con unos niños que los profesores. Hay entrenadores que están 6, 7, 8 horas a la semana con los niños, por lo que la importancia, el papel tan relevante que tiene la formación de los niños me parece importantísimo. Que sean conscientes de esto y que son el complemento ideal a la educación que se da en la familia y a la educación que reciben los centros escolares. Pues que vaya todo fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Y que salgan pues grandísimos entrenadores del IES Itaca. Ojalá. Y lo veamos todos. Muchísimas gracias, Sique. Hasta luego. Adiós.